10 adultos mayores del centro poblado Aracachi, Charaque, fueron las primeras beneficiarias de los kits de abrigo del plan multisectorial ante aladas y friajes 2015, iniciado por el gobierno en el distrito de Queyuyo, en Puno. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Guaita, llegó hasta el tambo manantial de Charaque, ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Llegó acompañada junto a la ministra de Desarrollo y Función Social, Paola Agustamante, y el ministro de Vivienda, Milton Bongese. Juntos dieron inicio al Plan Nacional contra el Friaje y las Heladas 2015, denominado Abrígate Perú, en representación del presidente Ollantumala. Sí, nosotros estamos trayendo acá, que eluvio, más de 3.000 frazadas, pero también como parte del programa de Abrígate Perú, nosotros atendemos a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores con kits de abrigo, tanto para los menores de 12 meses, para los niños menores de 3 años, hasta 5 años, y vamos a estar en todas las regiones donde se presenta este fenómeno. La ministra Guaita informó que la iniciativa contra las heladas y el friaje contempla la entrega de un total de 228.000 kits de abrigo en 18 regiones del Perú. Posteriormente, la titular del MIM participó del IV Consejo Nacional de Tambos, donde se informó que el sector formará parte del Consejo Directivo de este tipo de establecimientos, los cuales fueron implementados para llevar los servicios del Estado a las zonas más alejadas del país.